Yo pienso que Fidel ya había dado paso a la transición del poder mucho antes de su muerte. Ustedes saben que él ya no es presidente de Cuba desde hace ya varios años. Unos querían que se muriera cuando era presidente y eso hubiera sido dramático porque entonces hubiera justificado algunos fanatismos de decir que hay que derrocar ese sistema, pero él lo hizo la transición con mucho tiempo de anticipación, número uno. Número dos, se murió de muerte natural y eso es impresionante para los 638 atentados que sufrió en vida, ¿verdad? Que él murió como muere todas las personas que vivimos en este mundo. Tercero, pues yo creo que el pueblo cubano tiene un destino muy grande construido y va a seguir adelante. Hay tratados, hay acuerdos, que no es lo mismo que los años 60 o que los años principios de los 80. La Guerra Fría tiene otra dinámica, etcétera. O sea, yo pienso que es un pueblo exitoso, ¿verdad? Y que va a salir adelante porque ha construido un cambio profundo durante muchas décadas.